Pero lo que notamos es que el logo es un poco grande y empuja el enlace del menú hacia abajo, así que hay que ocuparnos de la cabecera y no podemos hacerlo aquí en Elementor, hay que hacerlo en el personalizador. Haz clic en actualizar para guardar los cambios y luego vamos al sitio web y clic en personalizar. Luego clic en encabezado, en menú móvil y aquí podemos agregar un logo separado para la versión móvil. ¿Qué es lo que queremos hacer? Clic en seleccionar imagen, luego elijo una imagen de las imágenes de los logos, elijo esta de aquí, elegir imagen y ahora para la altura máxima del logo voy a cambiar esto a 35 pixeles. Ahora, cuando hacemos clic en publicar y volvemos a Elementor en modo retrato de teléfono, cuando hagas clic y actualices la página, verás que el tamaño del logo ha cambiado. En realidad, necesitamos volver al modo de respuesta. Clic en la pantalla del teléfono móvil y ahí lo tienes, ahora puedes ver que es más pequeño. Otra cosa que puedes hacer para ver si el logo funciona es abrir tu sitio web en tu teléfono y luego ajustar este valor de aquí, la altura máxima del logo, para asegurarte de ingresar una cantidad o valor que haga que el logo se vea genial y que no empuje este menú de aquí. Hay algunos cambios más que quiero hacer en el menú móvil, como que quiero deshacerme del texto de aquí y solo tener el ícono. Así que voy a desmarcar la opción de mostrar texto del menú y luego haré clic en publicar. Luego recargamos la página en el modo de respuesta, clic en la pantalla del teléfono y podemos ver que el texto del menú desapareció. Lo que también me gustaría hacer es cambiar el ícono de la hamburguesa de ícono predeterminado a 3DX, porque creo que es una animación de diseño más bonita. Clic en publicar y luego lo último que quiero hacer es deshacerme de la función de búsqueda. Cuando hacemos clic en el menú aquí, podemos ver que hay una barra de búsqueda y quiero deshacerme de eso. Así que voy a desmarcar la búsqueda en el menú móvil, luego clic en publicar y para ver si funcionó, recargo la página, voy al modo de respuesta y clic en la pantalla del teléfono. Esto sería más rápido si usas tu teléfono y recargas la página allí para ver los cambios. Ahora puedes ver que ya no hay una barra de búsqueda.